Hola, bienvenidos a todos. Buenas noches. Vamos a hablar en esta sesión sobre un tema muy importante, básico, que se llama Eretz Israel. Yom Atzmaut es un día en el que se conmemora la independencia de la tierra de Israel. Yom Atzmaut se conmemora Eretz Israel, el país, la Medina. ¿Qué tan importante es reconocer los milagros que vivimos como pueblo, como nación, judíos en todas partes del mundo? Nos conectamos con Tierra Santa, dice el Talmud en el Tratado de Sanedrín 94. Dios tenía un proyecto según el cual el rey Hizquiao iba a ser nombrado el salvador ansiado de Israel. El Mesías de Sanjairib, Gogumagou, y la guerra que él tuvo contra Sanjairib, el rey de Ashur, iba a ser la guerra previa a la llegada del Mashiach con Hizquiao como personaje principal. Un poquito de contexto para esto, Hizquiao fue un rey descendiente de David a Melech, del rey David. Y era un rey tzadik, era justo, era bueno. Logró que todos los integrantes del pueblo judío fueran expertos en Torah. Y debido a esa gran categoría que alcanzó, dice la Gemara, Dios tenía como proyecto nombrar a Hizquiao el Mashiach. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que impidió? La justicia divina intervino y argumentó delante del Creador, Ribonosh el Olam, dueño del mundo. Humá David Melech Israel, si el mismo rey David, Shiamar Kamashirot Betishvahot Lefaneja, que se la pasó diciendo numerosos cánticos y alabanzas en tu nombre, con todo y todo, ¿no lo nombraste Mashiach? Hizquiao, que le hiciste milagros y no cantó delante tuyo, ¿lo vas a nombrar como Mashiach? Y ahí se cerró la posibilidad de que este rey Hizquiao fuera el ansiado salvador de nuestra nación. ¿Qué nos está diciendo aquí el Talmud? Simplemente, sea agradecido con Dios. Hizquiao tuvo dos milagros muy especiales. Un milagro que él estaba enfermo, a punto de morir. Dios escuchó su rezo y le dio 15 años más de vida. Otro milagro que vivió, enfrentó una batalla muy fuerte contra enemigos muy poderosos y tuvo una victoria rotunda. Ambos milagros tenían que tener una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Él tenía que agradecer cantándole a Dios. El cantar es un agradecimiento extraoficial. Una cosa es decir gracias y otra cosa es estar tan extasiado que ya cantas de alegría porque quieres expresar de otro modo que tu corazón está lleno de agradecimiento a Dios. Hizquiao no cantó, cometió ese error. Al cometer ese error, perdió la posibilidad de ser el Mashiach y nosotros perdimos la posibilidad de tener el mundo ya reparado con su llegada. Continúa el Talmud y dice sobre Itró. ¿Quién es Itró? El suegro de Moshe Rabbeinu. Ustedes saben que en el libro de Shemot hay una perashah que se llama Itró. Muchos se preguntan por qué tuvo este personaje el mérito de que una porción de la Torah sea llamada por su nombre. Hay perashiot enteras y dices, oye, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama Asá? Cada una tiene lo suyo. Normalmente es por el tema, pero aquí es nombrada la porción a nombre de un ser humano. No es muy común. Encontramos algunas. Esta se llama Itró. Muchas personas se preguntan qué mérito tuvo él. Cuenta la Torah en el libro de Shemot, en el capítulo 18, que después de la partida del mar, Itró se reúne con su yerno Moshe Rabbeinu. Y después de esta gran reunión emotiva, Moshe le cuenta todo lo que hizo Dios como milagros en Egipto, todo lo que pasaron para poder llegar, cómo Dios estuvo con ellos. Itró se conmovió profundamente por todo lo que hizo Dios de bondades. Esta frase la conocen? Bendito Dios, gracias Dios. Esta frase la inventó él, Itró. Él dijo, Bendito sea Dios, reconociéndolo como la fuente de la bendición, por haberlo salvado de manos de los egipcios y de las manos del faraón, y etcétera, etcétera. ¿Qué dice el Talmud sobre este momento en el que Itró agradeció o bendijo a Dios? Palabras impactantes. ¿Qué desprecio para el gran líder judío Moshe? ¿Qué desprecio para 600 mil hombres que estaban ahí? Que nadie dijo Baruch Hashem. Hasta que llegó Itró y tuvo que decir esas palabras. El pueblo judío cantó ante Dios. Azdi, Ashir, Moshe, Uvne, Israel, cuando cruzaron el mar, todo el mundo cantó. Sí, pero faltó el agradecimiento básico. El decirle gracias Dios. Aquí están ambos extremos en el Talmud. El agradecimiento básico de Itró y el agradecimiento extremo que tuvo que haber hecho Jizquiao cantando. Gracias y cántico. El agradecimiento básico y el agradecimiento de nivel espiritual elevado. Ambas cosas son necesarias. Sentir el agradecimiento y llevarlo a un nuevo nivel. Esto, dicen los jajamim, es lo que tenía que haber hecho todo Amisrael, en su momento, cuando Dios nos dio tierra santa. Eretz Israel. Fue un gran milagro. Estuvimos miles de años esperando a volver a la tierra prometida y lo veíamos como un sueño imposible, como algo ya fuera de nuestro alcance. Y de repente estamos ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que agradecerle a Dios. Hay que cantarle a Dios. Porque hoy tenemos, gracias a Dios, un lugar al que todo judío puede llegar. Sin embargo, no hay que confundir las cosas. Alguna vez llegué a escuchar que decían que nos dieron tierra santa por todo lo que sufrimos en el holocausto. Fue como una especie de compensación. Eso no es verdad. Nada puede compensar la muerte de seis millones de judíos. Si nos hubieran dado a escoger ¿quieres la tierra de Israel, pero tienen que morir seis millones de judíos? 100% hubiéramos dicho no me des ni un metro de tierra. La vida de un judío vale más que cualquier especie de territorio, sea cual sea. Eres Israel no es un premio de consolación, no es una indemnización por todo lo que tuvimos que padecer en la Shoah. Eso es mentira. Es parecido a lo que cuando los alemanes empezaron a indemnizar a ciertas familias judías por todo lo que les habían quitado y empezaron a pagar mensualidades a sobrevivientes. Muchos llegaron a preguntarse si estaba correcto agarrar ese dinero. ¿Acaso no era eso perdonar a los alemanes? ¿No era darles la oportunidad de reivindicarse? Y dijo el Rav de Brisk, el famoso Jajam Rabi Itzhak Soloveitchik, él dijo de ninguna manera se trata de perdonar. Es simplemente rescatar lo que nos quitaron esos asesinos. Es simplemente quitarles un poco de todo lo que nos deben. No por medio de eso vamos a perdonar. Eso es imperdonable. Lo mismo aquí. Eres Israel es un asunto por sí mismo. El holocausto queda por aparte. No se perdona lo que nos hicieron porque nos hayan dado la tierra de Israel. Obviamente tenemos que agradecer el hecho de que tenemos hoy este lugar tan sagrado en nuestras manos. Pero más importante que tener la tierra es saber para qué la tenemos. Cuando tú le das un premio a un niño, cuando ve la caja con el moño, ya te dice gracias. Pero todavía no sabe qué es. Cuando lo abre y ve lo que es, te vuelve a decir gracias. ¿Por qué? Porque ya cambió el asunto. Antes era una sorpresa, ahora ya sabe qué es. Y cuando lo abre y lo activa y lo usa y juega con él, te vuelve a agradecer. Cada agradecimiento va gradualmente avanzando con más sentimiento, con más profundidad. Lo mismo nosotros. Vamos a agradecerle a Dios que nos dio la tierra de Israel. Ok. ¿Y luego qué? ¿Cómo se usa? ¿Para qué la queremos? ¿Por qué la tenemos? Esa es una gran pregunta que poca gente se hace. Muchos dirán, la tierra de Israel sirve para tener seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos un país y entonces ya nadie nos puede atacar. Eso es mentira. Hemos estado amenazados desde que se hizo el Estado de Israel hasta el día de hoy. Y también tuvimos país mucho antes. No nos olvidemos. Toda nuestra historia nos relata la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, cuando teníamos reyes nuestros, teníamos ejércitos muy poderosos y de todas maneras sufrimos ataques y al final fuimos desterrados. La tierra en sí no nos da una garantía de supervivencia eterna. No es por eso que queremos esa tierra santa. En verdad hay algo mucho más profundo como beneficio de tener Eretz Israel. Pero más allá de beneficio hay un compromiso y es lo que Bezrat Hashem vamos a tratar de explicar después de toda esta introducción. La Torah comienza diciendo Bereshit Bará Elohim Metashamayim Beta Aritz En un principio Dios creó el cielo y la tierra. El comentarista estelar de la Torah es Rabí Shalomó Yitzchaki el llamado Rashí las iniciales de su nombre. Dice el comentarista el primer comentario de toda la Torah Ama Rabí Yitzchak dijo Rabí Yitzchak la Torah no tenía que comenzar con historias de la creación ni con historias de los patriarcas ni con historias dime directo las leyes la Torah es un instructivo de vida es un código de leyes entonces empieza directamente con la legislación para qué quieres toda esa historia y todos los relatos que están en todo el libro entero de Bereshit empieza directo con Shemot ya después de la salida de Egipto directamente diez mandamientos etcétera etcétera dice la contestación de este gran comentarista Dios quiso empezar con la historia diciendo yo soy el que hizo el mundo el mundo es mío dice Dios la tierra es mía Bereshit Bará Elohim dice Dios yo creé el mundo y luego te empezó a contar que hubo ciertos personajes elegidos porque porque trascendieron porque fueron valientes firmes tuvieron convicciones propias y las llevaron al máximo nivel los patriarcas y formaron un pueblo y ese pueblo fue el merecedor de tierra santa pero hay un problema en tierra santa habitan otras naciones cuando nosotros entramos a la tierra en la época del sucesor de Moshe en la época de Yeshua había decenas de reyes en la tierra de Israel vamos a luchar contra ellos y a quitarles la tierra con qué derecho porque vamos a llegar a usurpar a colonizar si hay otras personas viviendo allá para eso Dios Dios tuvo que escribirte la historia de la creación del mundo para decirte la tierra es mía yo en su momento se la di a las naciones llegó el momento que decidí Dios dice darle la tierra al pueblo judío porque por el mal comportamiento que tenían los otros pueblos y el buen comportamiento que tuvieron los nuestros por eso es importante saber la creación porque si no no tendríamos argumento de tener esa tierra pero cuando llegamos con la bandera de Dios me la dio Dios quiere que ustedes ya se vayan se las dio un rato y luego ya no ya no hay nada que discutir no es que yo tenga preferencia no es que yo sea más y tú seas menos simplemente es una decisión divina ese es nuestro verdadero argumento para tener la tierra de Israel pero hagamos una pregunta todavía más más fuerte para qué la queremos para qué queremos un país ya mencionamos que la seguridad no es el factor principal para qué queremos una tierra un país escuchen bien lo que dice Rav Shalomó Volve uno de los grandes pensadores filósofos maestros de la generación yo tuve el mérito de ir a escucharlo varias veces todavía hace muchos años dice él Medina Yehudit para qué queremos un país judío y dice algo fantástico para crear un lugar en el que se pueda servir como ejemplo para todos los demás países del mundo tiene que haber un lugar donde todas las naciones volteen y digan mira esto tengo que aprender tengo que seguir ese ejemplo nosotros como judíos somos ejemplo a las demás naciones no es que seamos superiores valemos más tenemos un compromiso distinto el compromiso cuál es ser ejemplo de los demás si estamos exiliados unos por aquí unos por allá no podemos servir como un ejemplo tan fuerte pero si tenemos un país nuestro todo el mundo nos ve todo el mundo dice este es el país de los judíos y se tienen que comportar de una manera que sirva como ejemplo para todos los demás para eso queremos ese país para poder llevar a toda la humanidad a un nivel distinto de comportamiento óptimo ideal donde puedan voltear y decir yo quiero eso para mí para mis hijos hoy todo el mundo está preocupado por dejarle a nuestros hijos un mundo mejor tendríamos que estar preocupados por dejarle al mundo hijos mejores es una diferencia abismal dices hay que dejarles un mundo más verde un aire más limpio un cielo más azul ¿por qué? porque el mundo tiene que ser buenísimo para los que siguen hay que pensar al revés el mundo ya está creado nosotros hay que dejarle a ese mundo hijos que valgan la pena en ese gran mundo de Dios ahora pensemos si nosotros queremos un país para poder servir como ejemplo como foco como luz a todos los pueblos de la humanidad ¿cómo debemos ser? ¿cómo nos debemos comportar? ¿cuál es ese comportamiento ideal que Dios nos está pidiendo para cuando estemos ahí alumbremos todo el universo? dice el Talmud en el tratado de Nedarim en la página 20 Simán y afeba Adán Sheubba Ishan es una buena señal que una persona sea penosa que te dé vergüenza que no seas un descarado que no seas alguien que no le interesa lo que los demás piensen eso no es bueno si es verdad que hay que ser firme no dejarse intimidar no seguir a los demás simplemente como un borrego si es importante pero no llegar a ser un descarado ante la gente donde haces lo que quieras ya no te interesa piensen lo que piensen eso no es bueno es Simán y afe es una buena señal ser Baishan nosotros por ejemplo cuando llegamos con nuestros hijos y le decimos mira saluda ahí está tu tía abuela que nunca conociste pero salúdala bien y acércate y habla y le da un poquito de pena al menor que le decimos directamente no seas penoso no es bueno ser penoso si hay que invitarlos a saludar pero que sean gente que le da vergüenza con una persona mayor con el que no conocen y no sean atravancados es bueno es positivo dice el Talmud continúa el Talmud en nombre del famoso Rabí Meir Bahalanés y dice toda persona que siente vergüenza no llegará a pecar tan rápido porque una barda muy fuerte ante el pecado es el que dirán obviamente no hay que hacerlo simplemente por la imagen pero es una ayuda tú tendrías que abstenerte de equivocarte o de errar o de cometer a tus negativos por tu conexión con Dios pero si a veces te ayudas de no está bonito que yo vaya a hacer tal cosa porque que van a pensar de mí es positivo no es malo continúa con más fuerza el Talmud y dice aquella persona que no tiene esta cualidad de la vergüenza es comprobado es sabido que sus ancestros de este individuo no estuvieron parados al monte del Har Sinai en la entrega de la Sagrada Torá él no es un judío auténtico sus padres no estuvieron en el monte Sinaí cuando Moshe Rabbenu bajó las tablas de la ley un judío auténtico es un judío que siente vergüenza ante los demás ya llevamos por ahora una faceta de cómo debemos comportarnos ser gente decente gente que no sea cruel y descarada el Talmud en el tratado de Yomá en la página 86 dice lo siguiente este es un precepto es una orden pero más allá de pedirnos que tengamos un sentimiento de amor por Dios es una orden de llevar nuestro comportamiento a otro nivel como se explica el versículo si tú verdaderamente amas a tu creador tienes que por medio de tu comportamiento hacer que otros también amen a Dios no es tú y ya si tú amas a Dios quieres que otros amen a Dios y no nada más es desearlo es hacerlo tú tienes la responsabilidad de que tu comportamiento sea tan bueno que cuando otros te vean quieran ser como tú y alaben la palabra divina que es la que guía tu propio actuar tu propio accionar y dice un ejemplo el Talmud ¿qué pasa a una persona que estudia Torah y va con Jajamim y cuando va a trabajar es honesto es honrado cuando convive con la gente habla bonito tiene un comportamiento fabuloso ¿qué dice la gente sobre él? oye ¿cómo logró ser como es? porque estudia Torah ¡ah! qué grandiosa es la Torah bienaventurado su padre que le enseñó bienaventurado su maestro que lo instruyó sin embargo ¿qué va a pasar con alguien que estudia Torah pero cuando hace negocios engaña miente habla feo con la gente todos van a decir esta es la Torah la Torah mira lo que crea creó un monstruo la Torah no la quiero cerca de mí la gente se va a alejar por su culpa se alejan de Dios entonces quiere decir que no fuiste una fuerza positiva en el universo fuiste una fuerza negativa provocaste que la gente se aleje del creador del mundo y eso es imperdonable eso no es amar a Dios tienes que tener un comportamiento óptimo ¿qué es un comportamiento óptimo? ya llevamos la vergüenza el habla el convivir una convivencia sana Maimonides tiene todo un apartado en su libro que se llama leyes de comportamiento y él dice te voy a enseñar cómo tienes que construir tu alma tu espiritualidad no solamente cuides tu cuerpo físico cuida tu personalidad cómo debes de construirte número uno deja la arrogancia a un lado olvídate de la soberbia y de la prepotencia número dos deja el enojo a un lado son dos cosas dos rasgos terribles de carácter de comportamiento que no pueden aparecer en tu historial ni la arrogancia ni el enojo que realmente están conectados uno normalmente se enoja porque fallaron hacia él quiere decir que tú te sientes más que otros sientes que la gente debe hacer lo que dices te deben respeto y cómo se atreven a actuar de diferente forma dice Maimonides olvídate de la arrogancia olvídate del enojo qué tan difícil es esto hoy en día que estamos todo el tiempo confinados y por cualquier cosita ya nos enojamos y gritamos y perdemos la cabeza qué complicado ¿no? ese es el reto olvídate de la superioridad ante los demás tú no vales más que nadie y olvídate del enojo y sé como esos justos que cuando son insultados cuando alguien los humilla no regresan el insulto ya escucharon les faltaron al respeto pero no contestan no van a caer en el juego no van a hacer algo negativo simplemente porque el de enfrente lo hizo primero alguien te insultó no te conviertas en lo mismo trasciende elévate no afectaron tu zona de calma de espiritualidad no tienen poder sobre tu yo verdadero no pueden hacerte enojar como toda la gente dice yo reacciono como quiero reaccionar continúa Maimonides y dice te voy a dar uno de los consejos más importantes del mundo como formar tu personalidad cállate la boca se oyó fuerte pero así lo dice el Rambam dice lea olam yarve adam bishitika entre más callado estés mejor antes de sacar una palabra eres dueño de esa palabra cuando ya la soltaste ya no eres dueño de ella ya lo que sacaste sacaste esa palabra ya está por allá y tiene las consecuencias que tiene y no la puedes frenar es como una flecha que dejaste ir con toda la fuerza cuando vayas a sacar una palabra de tu boca asegúrate de que sean cosas sabias inteligentes que tengan alguna necesidad dijeron sobre Rab el alumno de Rabbenu Akadosh que nunca sacó de su boca palabras vanas o innecesarias y la dice la Mishnah en el tratado de Abot toda mi vida crecí entre sabios pero lo que mejor encontré es el silencio acostúmbrate a ser una persona como dicen de pocas palabras habla poco dedícate a ser mucho siguiente consejo de comportamiento no seas hipócrita no seas uno por dentro otro por fuera tienes que ser auténtico genuino no demuestres que eres oro de 24 kilates cuando eres simple utilería tienes que ser real y completamente verdadero hasta aquí voy pocos consejos pero tardaría uno años en llevarlos a cabo cambiar el carácter ser más noble ser más humilde un poco más callado y ser genuino por dentro y por fuera pero solamente estoy en las primeras palabras de Maimonides ya vieron por qué se necesita un país de judíos para ir aprendiendo uno de otro para ir trabajando para poder escuchar un reproche una crítica constructiva poder vernos entre nosotros y crecer todos los días con influencia positiva porque si uno vive entre las naciones aprende otras cosas y esas otras cosas que no están basadas en la Torah de Dios no podemos confiar si son plenamente buenas o no porque quizá fueron infundadas por cierto interés que tiene cierto sector de la población en la época de la segunda guerra mundial matar judíos no era malo no era un crimen era un favor al mundo se creó una ideología para justificar la maldad y la crueldad lo mismo que había pasado en Sedón que cuenta la Torah en el libro de Bereshit que había gente que hacía favores y las castigaban el favor y la bondad estaban penados por la ley no puedes confiar en una ley hecha por el hombre tiene que haber una ley que se respete simplemente porque viene de Dios y cuando esa ley sea la norma de vida entonces los integrantes de ese país que sigan ese camino serán realmente una luz porque estarán construidos de otra madera otro material imagínense seres humanos como estos que realmente digas wow que persona no se enojó mira su humildad lo insultaron no reaccionó mal míralo como es inteligente no habla de más míralo como no es hipócrita pero continúo prohibido engañar a los demás no engañe ni siquiera a un gentil hay muchos que se equivocan y dicen ah no pasa nada es goy como es goy por eso se te permite engañarlo por eso se te va a permitir robarle al revés tú eres la luz de las naciones eres el ejemplo si ahora le estás robando a un gentil que va a decir mira a esos judíos como se aprovechan como no les importa nada no le vendas al goy una carne diciéndole que es de un tipo cuando es de otro tipo con más razón llegar a robarle de plan cuál es el estándar del ánimo que tiene que tener un judío que vive a nivel dice Maimonides lo lleva al sejoc veo le lut no seas una persona que todo tiempo está echando relajo porque le vale la vida porque todo es fiesta no le importa nada tampoco estés todo el tiempo triste deprimido como si lo alen hubiera perdido a un pariente cercano siempre estate alegre un estado de ánimo que puedas irradiar esa alegría a los demás que la gente te vea y se anime había un rab hace varios años se llamaba el rab israel de salant este jajam una vez vio a una persona antes de rosh shana en la calle y esta persona venía con una cara muy tensa y el jajam lo frenó en plena calle y le dijo oye porque esa cara de nerviosismo de tensión te pasó algo le dijo jajam no entiendo su pregunta estoy tenso porque se acerca el día del juicio celestial se acerca a rosh shana y nos van a juzgar y dios va a revisar nuestros actos rab israel a este judío y yo que tengo la culpa yo me estoy topando con tu exterior con tu cara y me provocas un sentimiento desagradable yo tengo la culpa de que te van a juzgar a mi me sonríes tu cara es propiedad pública tus sentimientos son propiedad privada pero tu cara es propiedad pública tu tienes que ir con un semblante que la gente te vea y saque una sonrisa de gusto solamente por haberse topado contigo es lo que dice el rambam no una alegría de desenfreno y de relajo una alegría verdadera y genuina no seas peleonero hoy en día estamos por cualquier cosa porque porque estamos sensibles estamos sin paciencia y cualquier cosa que hacen los demás ya estamos echando pleito no seas peleonero sé tranquilo no deja de ser envidioso no persigas todos los deseos no todo lo tienes que tener no todo es para ti puedes ver al otro irse de viaje aunque tú te quedes y no sentirte mal por ello tú tienes lo que tienes que tener velo rodef a jara cabot deja de perseguir el honor como los seres humanos somos tan débiles emocionalmente que si estás en un lugar y alguien entra y ese alguien no te saludó te pueden amargar la ocasión no te hizo nada malo simplemente te ignoró ya nos pega ya no me ignoró no me valora y todo el evento ya no sirvió para nada qué triste naturaleza humana hay que luchar en contra de ello deja de buscar el honor porque así dijeron nuestros sabios las envidias la búsqueda del deseo y el honor hacen que la vida en este planeta no sea digna de ser vivida ya no disfrutas aunque tengas estoy hablando solamente de un capítulo de Maimonides no he continuado lo demás y ya pueden ver cuál es la exigencia de Dios hacia nosotros imaginemos Eretz Israel un país de puros judíos de este nivel con esta madera con este material ahí sí seríamos best of the best lo mejor de lo mejor ahí cualquier turista que viaje a Israel diría wow yo quiero esto para eso queremos un país no queremos un país solamente para vivir en él hay mucho lugar en el mundo no queremos solamente un país para podernos defender Dios siempre ha visto por nosotros y estando en la tierra o no estando en ella hemos vivido o tranquilos o nerviosos hemos tenido ambas cosas con y sin la tierra la tierra la queremos como una base una zona especial donde todos puedan ver cuál es el camino correcto hacia el éxito espiritual en este planeta ojalá y lleguemos a ser un ejemplo positivo para los demás primero Dios el día de mañana vamos a continuar un poquito más con las palabras del Rambam construye tu nueva personalidad con la guía de nuestros sabios nos vemos besat Hashem mañana les deseo todo lo mejor a ustedes a sus familias que se les haga más llevadero este aislamiento y veamos ya pronto la salvación en todos los aspectos besat Hashem saludos a todos saludos y es 2 2 2 1 2 2 3 2 4 4 3 4